Venga los dos por acá, por favor, porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué tan buenos para pintar somos. Igual. Igual, igual, igual. Claro. Igual. Muy bien, entonces vea. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vengan los dos por aquí. Ah, no, igual. Sal, 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 sal por ahí también como Cristina. Cristina. Muy bien, vengan los dos aquí a mi lado, por favor. Yo les explico cómo es que funciona esta vaina aquí. Espere que esto se me apagó, ya vuelvo y lo prendo por acá. Porque la idea que tenemos con ustedes es la siguiente, y es que queremos que por favor empezamos con Carlos Mar. Entonces, usted va a tener, ¿cuánto le damos? ¿30 segundos? Sí, 30 segunditos. 30 segundos para que usted tenga la oportunidad de escribir. A ver, yo le cuadro aquí, que es que la tecnología a veces a por allá. Este es. Y usted tenga la oportunidad de dibujar lo que quiera encima de la cara de Carlos Mar. Lo que quiera. Dibújame un poquito el pelo, Cristina. 30 segundos, venga. A ver, muy bien. A ver, ¿qué tal? Vea cómo va. Carlos, venga para acá usted, por favor, para que la cámara ubique bien ahí. Uy, esto sí está quedando divino. ¿Ah? La sea más gruesa. Se parece a Giovanni Hernández. Se parece a Giovanni Hernández, el futbolista. Ajá. Pero míreme los ojos. Niña. ¿No es René Descartes? Sí, sí. No, ya está como drag queen. Ya está como la vaina, como medio drag queen ahí. Sí, muy bien. Ya, muy bien, muy bien. Bravo. ¿Qué tal? ¿Qué tal quedó? ¿Qué tal quedó? ¿Le va a hacer algo a usted más al suyo? Sí, sí, sí. Ah, ¿usted sueñes con más cabello? ¿Quién es el cabello? El cabello de Cristina. Es que no es nada sencillo manejarlo. No, para nada. Pero no se preocupe que usted también tiene la posibilidad, porque usted tiene esta posibilidad. Le vamos a dar 30 segundos también para que usted se inspire maestro. 30 segundos, empezando a partir de este momento. Lo que usted quiera hacerle a esta hermosa mujer. No necesita nada más. No necesita nada más, seguro. ¿Y eso qué viene siendo? Ah, ya sé por dónde va el agua al molín. ¡Miremese, por favor! ¡Muy bien, señores! ¡Gracias!